Y no exageramos si decimos que una multitud disfrutó del Carnaval de Hornos. Lunes, por la noche, un tanto fresca la noche, esto hay que decirlo, en donde actualmente funciona la canchita del Club Hornos. Viene siendo el predio de la estación para el lado de la Plaza de la Memoria, al lado del nuevo sector de juegos. Allí se montó el escenario y el lugar que se dispuso para el público. Que realmente, por momentos, pareció quedar chico, más allá de que era muy amplio, por supuesto. Pero la totalidad de las mesas y sillas que se pusieron, se ocuparon rápidamente, antes de que comenzaran los espectáculos. Los organizadores hablan de entre 3.500 y 5.000 personas. No sabemos cuánta gente hubo, lo cierto es que fue un montón. Y que, bueno, en más de una oportunidad, me parece que sobrepasó las expectativas hasta de los más optimistas. La cuartetera abrió el escenario y abrió la noche de Carnaval en Hornos. Tu y yo, pasando de cerca de nada, que ponemos por la mirada. Y ahora estamos frente a frente, ni siquiera puedes mirar el calzado. Vivíamos en un poco, los labios no querían suerte, y ahora que en el mismo cuarto no podemos respirar el bello. El número central de la jornada fue la presentación de la Sonora Master. Me dijiste que no sentías nada por mí, que estoy contigo a dormir, que no olvides de todo, que no te busques, que no te llames, que otra persona tiene la llave, para entrar en tu vida. ¿Qué voy a hacer? Cuando tenga ganas de darte un beso, ¿qué voy a hacer? Posteriormente, y para continuar bailando, un número ya conocido por la gente, que no por eso dejó de hacer bailar a más de uno de los que estaban presentes, hablamos de los chicos de Lope Loba. Quiero llorar, y me desvara, y me desvara, y me desvara. Y más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que en todo vas a subir. Y me acantamos todo el trinche, pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás, más de mil cosas, mejores de más, el cariño sincero jamás. Muy bien, es Macario, ¿cómo vienes? Y en cierre estuvo a cargo de otro crédito local, Raúl El Ternero Arias, como siempre, un experto en esto de hacer bailar y disfrutar a la gente. Se mueve, se mueve, se mueve, y me matan, me matan a bailar. A la una, ¿qué? Ahora, a mover la cola, en modo de moda, la liga, arriba, la mano arriba, al vivir, bailar, 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 bailar. De esta manera pasó la primer noche de carnaval en Hornos, primera vez en la historia que se organiza un carnaval en esta localidad y teniendo en cuenta la respuesta del público, me parece que el próximo año vamos a tener otra vez carnavales aquí en Hornos porque fue verdaderamente muy, pero muy bien recibido por la gente.